¿Qué es el Registro Nacional de los Barrios Populares? El Registro Nacional de los Barrios Populares, yo tuve la suerte de estar en el año 2018 cuando se votó la ley, y nos pusimos todos de acuerdo. Una de las cosas que con consenso había un tema en común. Es decir, había más de 4.400 barrios en la Argentina que necesitan acceso a un hábitat digno. Y se crea el Registro Nacional de Barrios Populares, al día de hoy el número todavía no es exacto porque falta que salga un decreto con el último relevamiento, pero la pandemia aumentó muchísimo su número. La importancia de un barrio considerado de Renavap, un polígono en donde una familia recibe un certificado de vivienda familiar, es que a partir de ahí empieza a tener estabilidad su vida y su visión de futuro. No se pueden producir desalojos. Ojalá esto le llegara a muchos jueces y juezas que tienen que tomar decisiones de personas que siguen llevando adelante procesos para obtener la reivindicación de esas propiedades que han sido declaradas de utilidad pública por una decisión de todas las fuerzas políticas de la Argentina. Entonces, declarado de utilidad pública tiene como consecuencia que esa familia ya sabe que no va a ser desalojada del lugar. Primer punto. El segundo, le genera el derecho de planificar primero las obras tempranas. Es decir, los proyectos de las obras tempranas permiten que con el financiamiento del Registro Nacional de Barrios Populares, que es mucho, hay dos leyes que lo han nutrido de dinero, el aporte extraordinario del 2% que hicieron las familias más poderosas de la Argentina, 10.000 familias, un porcentaje, el 15% fue para este proyecto. Y después, cada vez que alguien de la clase media o alta o lo que fuere, compra un dólar para ahorro, para viajar, paga un impuesto que va al fideicomiso del Registro Nacional de Barrios Populares. Con eso, se financian obras para que puedan llegar a estos barrios el agua potable, la cloaca, el asfalto, el jardín, es decir, una vereda. Más de uno se preguntará, ¿una vereda? Sí, una vereda. Porque en un barrio popular, a veces hay que transitar caminando un tramo muy largo, donde hay guadal, hay barro, y no es lo mismo llevar los zapatos que lustró antes de salir de la casa por una vereda que por un guadal o por un barrial. Cosas así como esa, tan simple como eso, que en los barrios populares es un drama. Y entonces, yo insto, son mucho más los beneficios, pero yo insto a que aquellos que viven en los barrios populares defiendan a capa y espada ese lugarcito donde están construyendo su pieza, su baño, su cocina, su jardín. Valoren que ese dinero que están colocando en ese lugar que es la vivienda familiar, nadie los va a poder desalojar de ese lugar. Y desde nuestra fuerza política, nosotros hoy en el departamento de Las Heras, de Rivadavia, de Luján de Cuyo, estamos llevando adelante la defensa de por lo menos 45 intentos de desalojo. Todos fracasados hasta el momento por aquellos que intentan desalojar esa familia. Así que, que nada los prive de pelear por su lugar, porque ese lugar es de ustedes. El Estado argentino resolvió declarar el barrio, el polígono del barrio, y el lugar donde usted tiene su certificado de vivienda familiar, un lugar que está declarado de utilidad pública. Y los quiero invitar, este sábado 28 de octubre, en el barrio Portal de la Garrobal, acá cerquita en Las Heras, vamos a hacer una presentación de la ordenanza lograda por la concejal Belén Cortines, que tiene como objetivo el reconocimiento de todos y cada uno de los barrios del Registro Nacional de Barrios Populares Renavap en el departamento de Las Heras. Cada familia de un barrio popular de Renavap, con su certificado, va a poder gestionar todos los servicios y temas que le falten a su barrio y a su casa. Así que los convoco, este sábado 28 de octubre, a las 13 horas, en el barrio Portal de la Garrobal, es el frente de la casita donde vive la señora Calla y Cruz, que hace un año exactamente, un juez de la provincia los desalojó, y logramos presentándonos con el certificado de vivienda familiar y el certificado del polígono del barrio, que el juez tuviera que echar para atrás, eche para atrás mi amigo, y ponga y restituya esa familia en su hogar.